Aunque quieran negarlo, pues somos lo mismo, robamos siempre igual, nos gusta mentir, no lo pueden llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Aunque quieran negarlo, pues somos lo mismo, robamos siempre igual, nos gusta mentir, no lo pueden llegar a negar, tú y yo somos uno mismo.